Hoy estamos en el download de Rainbow Six en el cual vamos a ver el nuevo mapa Partes de este vídeo van a ser del trailer y también partes de él van a ser gameplay Donde vais a ver el tamaño del mapa, también vais a ver diferentes zonas donde tendremos el respawn También diferentes posiciones donde se colocarán las bombas Y creo que es un vídeo muy muy interesante de ver para poder imaginarnos más como será este mapa Aunque más que imaginarnos vamos a poder verlo entero Así que chicos muy muy atentos en el día de hoy al canal porque vais a tener 5 vídeos de Rainbow Six Si 5 vídeos chicos así que muy muy atentos como os decía en el día de hoy Suscribiros, campanita activada para no perderos nada y también dejar un buen like chicos Porque atentos a lo que se viene dentro de muy poquito en Rainbow Six También chicos quiero dar algún detalle más sobre la fecha en la cual podemos probar todo esto Y la fecha sería el día 22 de mayo ¿Cuántos días quedan para esto? Pues quedan horas chicos Quedan apenas horas para que llegue el 22 de mayo Justamente mañana ya podremos probar tanto el mapa como los agentes y demás cositas en el servidor de prueba de PC No va a salir oficialmente para todo el mundo Es decir simplemente estará para el servidor de prueba en PC Como muchas veces ya habéis visto en el canal que hemos ido trayendo Así que mañana tendréis partiditas, tendréis diferentes cosas Pero de todas maneras como os decía muy muy atentos en el día de hoy al canal Porque va a haber muchísimo pero muchísimo contenido de Rainbow Six Que mucho me lo habéis ido pidiendo Zoco trae más vídeos Pues hoy chicos después de todo lo que ha salido vais a tener bastante bastante contenido del mismo Así que ya tenemos por aquí chicos diferentes imágenes También ahora iréis viendo gameplay como ya sabéis Pero también tenemos la fecha del servidor de prueba que sería mañana día 22 Así que muy muy atentos mañana al canal porque se van a venir muchísimas cosas muy muy interesantes Aquí estamos viendo pues el mapa como os comentaba Alguna imagen de estas han sido sacadas también del trailer Pero todo esto lo enseñaron en el día de ayer Que fue la final de la Pro League que se estuvo celebrando durante el 20 de mayo Y justo mostraron diferentes cosas, estuvieron presentando esta nueva operación Que como os decía hoy tendréis más cositas en el canal Vamos a empezar con estas imágenes que estáis viendo del mapa Luego hay otros sitios que he visto que son como un poquito más secretos Que no habíamos visto en el vídeo de ayer que os traje Y tampoco vimos en el trailer Y que a mi me han llamado muchísimo la atención Pero bueno eso será ahora más adelante No os preocupéis que ahora iré pausando en algún momento el vídeo Para que podáis verlo y podáis ver detenidamente mejor cada detalle Luego os iba a comentar también chicos Justamente ayer por si al caso alguno no lo vio Ya que lo subí un poquito más tarde de lo normal Subí un vídeo al canal de un gameplay que estaba Libby y estaba Maestro Los dos nuevos defensores que tendremos con esta nueva operación Y veíamos su habilidad, veíamos también sus almas Así que si alguno no lo pudo ver en el día de ayer Recomiendo que os paséis, recomiendo que le echéis un ojo a ese vídeo Porque estuvo muy pero que muy interesante Vamos como os decía con el mapa En el mapa tenemos diferentes puntos de aparición Desde fuera, como estáis viendo Uno de ellos no se llega a ver porque tengo justamente puesta ahí la imagen del 2.0 Pero fijaos que justamente, a ver si puedo Sería por aquí, vale Esto es que a veces es un poquito tedioso Pero justo aquí, ahí, dándole donde le estoy dando Tenemos un circulito amarillo Y ese sería otro de los respawn Otro lo tenemos justamente abajo Y otro lo tenemos justo arriba a la izquierda Esas son las tres zonas de aparición que vamos a tener desde fuera Una vez que estemos atacando Le vamos a seguir dando al play Para que así podáis ir viéndolo mejor Ahora cuando aparezca el vídeo Uy, esto sí que es importante Vale, aquí lo pausamos justamente Tenemos la zona de las bombas Donde van a estar colocadas en la primera planta Esta planta, como estáis viendo Tenemos dos zonas Donde sería Abajo de todos los que estáis viendo en azul Vale, vamos a hablar así por colores Y así no os lío Las dos azules serían Pues imaginaos en esta ronda Apareces en ese sitio Y tendrías esos dos sitios Las dos rojas Apareces en otra zona Y tendrías esos dos puntos Donde van a estar colocadas las bombas Ahora lo vamos a ver en el propio gameplay Que se ve como va entrando el agente en ataque Y llega hasta las bombas Y nos enseñan un poquito más Lo que sería el recorrido que vamos a realizar Para llegar hasta estas dos bombas Y poder plantar más rápido O quizás sorprender a los enemigos en este ataque Fijaros, tenemos ese respawn Viene por aquí la gente Vais a ver que es un mapa mediano No es ni pequeño ni grande Y la verdad que me encanta el tamaño del mapa Eso es algo que ahora hablaré más adelante de él Aquí tenemos Rompe esta ventana Fijaros que nada más romper esta ventana Llega por aquí Gira a la izquierda Y ya está habiendo la bomba Chicos, ya tiene la primera bomba Ha llegado súper rápido No tarda en nada Hay habitaciones Vale, está Un momentito, un momentito A ver si puedo pausarla Ahí estamos Hay un montón de habitaciones Por lo que estáis viendo Pero habitaciones súper pequeñas Chicos Son muy, muy pequeñas Al ver tantas habitaciones Que es lo que me ha pasado a mí Desde arriba He dicho Es un mapa demasiado grande Parece, ¿no? Pero realmente si te paras bien A verlo Y detenidamente Te das cuenta de que son Habitaciones súper pequeñas Que si se queda un enemigo Desde la anterior habitación Que esté pegando a esta Lo vas a ver súper fácil Y digamos que Va a ser muy, muy sencillo Poder ver a los enemigos O poder matar y demás Y eso me encanta Fijaros que justo al lado Ya tiene la otra Esta quizás sería La habitación más grande La que pega a la otra bomba Pero, bueno Alguna tiene que haber grande, ¿no? Está bien que haya Este tipo de habitaciones Pero si os fijáis Las anteriores Son todas súper pequeñas O sea La verdad que es algo Que me encanta muchísimo Luego tenemos Estas dos bombas Que como estáis viendo Una de ellas estaría puesta Pues en la librería Entramos por aquí Con el agente de ataque Vamos corriendo Pim pam, pim pam Y fijaros Va un poquito aquí Parándose también Pero mirad Ya tiene ahí la bomba Rompe aquí Se mete Y simplemente Tiene que entrar Esta primera entrada Gira a la izquierda Y tiene la primera La primera bomba Dentro de la librería Fácil, chicos Llega por aquí No tiene que hacer Demasiado recorrido Se mete en la primera En la primera bomba Y ya la tiene Ahí O sea, tal cual Es que es súper sencillo Fijaos que es que Pega afuera Al exterior En el momento que veamos También una ventana Podemos llegar Bastante fácil Y la otra pues estaría En esta zona Que también es un poquito Así como más grande Pero no es que sea así Como más grande Sigo que está como dividida Y estos arcos Que hacen las paredes Que dan a otra sala Pues digamos que Hace vernos Que es como más grande Pero ya os digo Es un mapa Con un tamaño perfecto De verdad Que jugar Va a ser una gozada Es que estoy deseando De verdad Poder jugarlo ya Así que chicos Aquí vamos a estar viendo Con este gameplay Visto desde arriba Vale, vamos a pausar esto Porque sería segundo piso Lo que os iba a comentar Como estabais viendo Ese gameplay Que estamos viendo Desde arriba Del mapa La verdad que nos da La capacidad De poder ver Y poder saber Como son las habitaciones Como son el tamaño Zonas que quizás Podamos ver Donde se puede entrar Por donde podemos acceder A diferentes zonas O puntos del propio mapa Y quizás Eso nos está dando Bastante, bastante información Ya os digo Muchas veces prefiero Ver los mapas De esta manera Ver el gameplay De esta forma A ver por ejemplo Una partida Que nos enseñen En plan de Primera ronda Segunda ronda Porque no terminas De verlo del todo Pero de esta manera Con un gameplay quizás Más calmado Que no está disparando Que no está atacando Simplemente nos está moviendo Por el mapa Y nos está enseñando Todo La verdad que se ve Todo muchísimo mejor Y es La verdad una manera Más chula de verlo Segunda planta Como estáis viendo Tenemos dos bombas Arriba en verde Y dos abajo En naranja Ahora iremos viendo Como hemos hecho Con la planta abajo Iremos viendo exactamente Lo mismo que hemos podido ver Y fijaros Más adelante Veréis Una cosa Un momento Del gameplay Que a mi me ha encantado Me ha parecido Super chulo Fijaros Mismo sitio Por donde hemos entrado Anteriormente Llegamos por ahí Y nos metemos A la izquierda Ahora de nuevo A la izquierda Y ya tenemos por aquí La escalera Fácil y rápido también Estamos ya arriba Ahora vais a ver Que se cambia la cámara Para que veamos Esta zona Vamos a pausar Por aquí un momentito Vale Me venía bien Esa que la he echado Un poquito más para atrás Pero vale Lo dejamos que siga Y aquí Arriba Igual Tenemos una habitación Muy grande Y luego tenemos Diferentes pasillos Que van dando A otras habitaciones Que tenemos Justamente Pegadas a esta El pasillo ese Hay que tener bastante cuidado De hecho lo habréis visto Al principio En el En el vídeo Que es un pasillo Muy largo El cual Tenemos que estar Muy muy atentos A cada zona Porque nos puede salir Un enemigo De cualquier sitio Así que eso Hay que tenerlo Muy muy en cuenta Luego Tenemos esta zona Que fue lo que os enseñé En el trailer De hace tiempo Que estaría pues ahí Con diferentes rifles También tenemos El martillo de sled Y este sitio Atención porque me llama Muchísimo La verdad Atención esto Fijaros Hay un momento Que se ve mucho mejor Vale Le damos Aquí Este mapa O sea Este mapa A escala Bastante grande Bastante tocha Un mapa Así como Con relieve A 3D y demás Que no sé exactamente Que puede hacer referencia No sé si alguno De vosotros lo sabrá Yo ahora mismo No caigo en nada La verdad que he estado Así dándole vueltas Pero no termino De saber que puede Hacer referencia A esto Igual son diferentes Zonas donde La familia No sé Tiene sus barcos Tiene casas Tiene puntos De extracción Que le llevan No sé No tengo ni idea La verdad Pero igual hace referencia A alguna otra cosa Que no sé Ya veremos más adelante Que puede ser Pero como siempre os digo Chicos ponedmelo Por los comentarios Si alguno lo sabe Ponedmelo No tengáis duda Y así podremos saber Que quiere decir Ese sitio ¿No? Porque la verdad Me ha llamado un montón La atención Igual simplemente es Estético del mapa Y poquito más Pero no sé Me gusta Me gusta Vamos a continuar Por aquí Como estáis viendo Tenemos esta zona Que podemos subir Por las escaleras O podemos hacer Rapper Cuidadito Rapper Perdón que se me va Ahí la palabra Justamente En esta zona Tened bastante cuidado Porque como veis Tenemos ese pasillo Y desde esa zona Seguramente podrán salir Los enemigos A pillarnos el respawn Hay que estar muy muy atentos Porque desde ahí Si son rápidos Y lo hacen bien Pueden llevarse Incluso dos bajas Así que con mucho cuidado Esta pared De verdad Espectacular Es que esta casa Esta mansión Que tienen aquí montada Muy muy chula Esa zona De verdad Esa zona en el mapa Que hemos podido ver ahí Voy a echar esto Un poquito más para atrás Porque la verdad Que es que Me acabo de dar cuenta Justo ahora Viéndolo Ya he visto este vídeo Pero quería Quería comentarlo ahora Y de verdad Que esa zona Es que no me había fijado No me había fijado Lo de luz que da Esto Bueno Espectacular Espectacular como está ahí Metido en la pared Esa especie de pintura Cuadro que han puesto Es más cuadro No, no, perdón Es más pintura Que cuadro Esta zona Me parece una zona Muy chula O sea Así como con mucha luz Ahí estamos viendo Que tenemos Una ventana Y fijaros que Si hubiéramos entrado Desde esa ventana Ya damos directamente A la bomba O sea Estamos al lado Eso nos hace ver Que es un mapa De verdad Súper pequeño A ver Entended cuando digo Súper pequeño No es tan pequeño Como el mapa de la casa Pero creo que sería Un pelín más Que la casa Pero tampoco mucho más O al menos Eso me hace ver Así que es cierto Que luego tiene Las partes de abajo Para entrar Que vais a ver Que esto hace Que el mapa Sea muchísimo más grande Pero no sé Si van a ser Zonas de mapa Que nos dan Simplemente Para poder entrar Por otros sitios O que nos puedan Atacar Nos puedan Desde dentro Cuando estén defendiendo Pillar desde aquí Desde este punto Esa zona es la que os decía Que a mí me encanta Sinceramente Ese sitio así Que vas bajando Subterráneamente Y entras hasta esa parte oculta Cuidadito Ahí se ha visto una cámara También se ha visto una trampilla Así que cuidado Porque si alguno entra por abajo Desde ahí le pueden pillar Así que muy muy atentos A esa zona Nos han dejado ver ya Una de las cámaras del mapa Venimos por aquí Y como ven Desde aquí podemos salir De nuevo hasta el exterior No sé si justo Cuando ya llegas A esa parte Te detecta O solamente te detecta Cuando estés Fuera Esa estatua que tienen puesta ahí De verdad que es una Es una maldita pasada Así que chicos Hasta aquí tendríamos El gameplay Y trailer De este mapa Que ya sabéis Que alguna de estas partes Pues ya la enseñamos En el trailer Pero realmente Lo que a mí me importa De este vídeo Es el gameplay Que hemos podido ver Cómo se ha ido moviendo El agente Por diferentes zonas Del propio mapa Y nos ha podido Dejar ver Cómo es el tamaño Del mapa Diferentes habitaciones Que no habíamos visto Y diferentes Zonas de respawn De colocación de bombas Y demás Y eso está Muy pero que muy bien Así que chicos No me quiero liar más Este sería el mapa Muy atentos en el día a día Al canal Porque quedan Cuatro vídeos más De Rainbow Six Hoy como os había dicho Al principio tendremos cinco Así que suscribiros Camarita activada Dejar un buen like Que lo agradecería un montón Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós